La instancia de Policía Comunal es la siguiente. El proyecto de Policía Comunal tiene dictamen de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Lo sacamos el jueves. Esto es un proceso de debate que tiene mucho tiempo. En la sociedad, en los intendentes, como recién decía el intendente Cáfaro, acá se han juntado firmas por parte de los vecinos que han sido entregadas a mí y a la diputada Sandra París de otro espacio político que lo hemos acercado a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados como un aporte a la discusión. Hemos hablado mucho con los diputados, con los intendentes de distintos partidos políticos y con concejales y con actores en esta problemática, con distintos ciudadanos. Y tenemos una primera instancia. Ahora este primer dictamen va a ir a la Comisión de Presupuestos y después pasaría por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se está discutiendo mucho. Es una herramienta de intervención sobre la problemática ciudadana muy importante que va a estar en manos de los intendentes, financiado por la Provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos algunas discusiones de cómo va a ser el financiamiento. Algunos pedimos que sea coparticipable, que sea una suma establecida de la coparticipación para este financiamiento de la Policía Comunal. De cómo se va a conformar. Va a haber la formación. Se va a conformar un instituto provincial de policías locales dirigido por un civil, designado por el Poder Ejecutivo Provincial y con la aprobación de ambas cámaras, de mayoría simple. Bueno, un montón de aspectos hay que estamos discutiendo sobre la Policía Comunales. Se va a armar un consejo local donde la Policía Provincial de la Provincia de Buenos Aires, la vieja Policía de la Provincia de Buenos Aires, como nosotros la conocemos, va a estar también relacionada, operativa y funcionalmente, en manos de los intendentes. O sea que de alguna manera viene una conducción civil a nivel local de la Policía Bonaerense, un viejo anhelo de muchos y lo cual creemos que es la situación ideal. Con respecto a la Policía Comunal, hemos avanzado muchísimo. Se ha modificado mucho el proyecto del Ejecutivo Provincial también. Lo que mandó el Gobierno Provincial lo hemos modificado bastante. ¿El retiro de las Fuerzas de Seguridad Nacionales aceleró estos tiempos en la Provincia de Buenos Aires? Bueno, no es el caso de Zárate el retiro. ¿El retiro parcial? No, bueno, el retiro parcial... Nosotros tenemos 200 efectivos de las Fuerzas Federales en Zárate. Teníamos apenas un poco más brindando servicio. Me parece que hay que ser más exactos, porque si no, malinformamos. Nosotros tenemos 200 efectivos, tenemos encargada la Prefectura y la Gendarmería de distintas zonas de patrullaje. La ilusión, la esperanza... Creo que tengo algo arriba, lo puedo aclarar más. Digamos, las Fuerzas Federales tienen una función federal. No sé si ustedes vieron el operativo Rosario. 3.000 efectivos de las Fuerzas Federales fueron, digamos... Nosotros tenemos que asistir a la Justicia Federal en centenares de allanamientos diarios. El retiro estaba pautado, para contestar la pregunta, en la parte correcta de la pregunta, si me permitís la aclaración, por lo menos de mi parte. La verdad es una construcción colectiva. Entonces, a eso yo le sumo esta respuesta. Al retiro de las Fuerzas Federales estaba pautado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para diciembre. Se postergó hasta el 1 de marzo porque nos pidieron el acompañamiento por el despliegue del Operativo Sol para que se retornaran los 10.000 nuevos agentes de la Policía Buenarense que iban a reemplazar a las Fuerzas Federales. Ese retiro de las Fuerzas Federales que fue reemplazado por los nuevos policías de la Provincia de Buenos Aires no nos implica un apuro, una premura en el tratamiento. Lo que nos implica una premura y un apuro en el tratamiento es la problemática social de la seguridad. También debe haber sido otra aclaración a esa pregunta. No creemos, por lo menos, muchos legisladores, muchos dirigentes políticos, actores sociales, de que solamente el problema de la seguridad tenga una respuesta policial. Si nosotros creemos que con más patrulleros y más policía se va a resolver el problema de seguridad, estamos equivocados. El debate rápido y profundo tiene que ver con que hay un ejercicio de mucho tiempo de debate con esto. También voy a hacer una aclaración. La Policía Judicial se debatió 8 meses en el Senado y en la legislatura en total. Se votó, hace un año y medio está aprobada la ley, todavía no se está aplicando. Entonces, a veces el apuro, la sacamos la ley y después nos la ejecutamos. Entonces, nosotros nos vamos a apurar todo lo necesario, pero no vamos a regalar el contenido porque tenemos una responsabilidad histórica. Nosotros no tenemos que legislar sobre el apuro, tenemos que legislar sobre las estructuras, sobre las causas y sobre los problemas. Si nos apuramos y legislamos, estamos generando un nuevo problema. No estamos solucionando las cosas. Yo no le puedo, por ejemplo, al Intendente Cáfaro, dar una ley que no diga cómo se va a financiar la Policía Comunal, que no diga cuáles son las condiciones de ingreso, dónde va a estar la auditoría interna de la Policía Comunal, cuáles son las condiciones, cuál es la función que tiene un Policía Comunal. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que la Policía Bonanense, distinto, menor. ¿Se entiende? Digo, esas cosas llevan mucho tiempo. Hay distintas ópticas de lo que tiene que hacer la Policía. ¿A quién le tiene que...? ¿Cuáles son las causas por las cuales se le va a bajar? ¿De dónde sacamos los instrumentos de formación de la Policía Local? Lo mismo... Yo le hago la pregunta a ustedes, digamos, a todos. Digamos, ¿la formación tiene que ser igual que la Policía Bonanense, la Policía Local? Me parece que todos vamos a coincidir que no. No sabemos cuál tiene que ser, pero la respuesta es no. No, porque no nos gustan mucho algunas cosas de la Bonanense. Más allá de que hay muy buenos Policías Bonanenses y algunos que no. ¿Hay que modificarlos? Bueno, entonces, esto da trabajo. Por más apuro que tengamos, si nosotros no profundizamos estos puntos, nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos, las consecuencias las pagan todos. Sobre todo los que dan la cara a todos los vecinos y sobre todo a los vecinos. Porque nosotros necesitamos una buena Policía Comunal, una Policía Comunal que rinda cuenta, de cara al vecino, integrada, profesional, con capacidad de policía, que pueda responder ante el delito con rapidez, con profesionalismo. Me quería preguntar algo más. Sí, ¿cree que estos tiempos que ustedes consideran necesarios son los que hicieron que Scioli de alguna forma demorara en decretar la emergencia de seguridad, teniendo en cuenta que la situación no ha sido muy distinta desde hace unos meses hasta hoy? Pero yo no, yo voy a responder lo mismo que el Intendente Cafro en este punto. Yo primero no voy a responder por Scioli. Digamos, ya bastante... ¿Qué cree usted? Ah, yo creo que nosotros hemos actuado en tiempo y forma. Digamos, a veces nos equivocamos porque todos cometemos errores, es un accionar humano y no de máquinas. Como seres humanos, creo que el gobierno provincial decretó la emergencia ante una situación que, digamos, lo superó en cuanto al estadio anterior y normal. Ahora se venían tomando decisiones. El comando de patrulla era algo que ya se estaba tratando de desarrollar, por ejemplo. El desarrollo de la policía comunal, el proyecto de policía comunal se había enviado hace un mes a la legislatura. Hay, digamos, decisiones que han sido tomadas antes. No han alcanzado. Ante esas decisiones que no han alcanzado, se refuerza con este decreto. Insisto, creo que a este decreto hay un punto que usted, digamos, el último punto, creo que es el punto 6, que habla de ampliar, perfeccionar y mejorar todos los programas que involucren la niñez, la adolescencia, la juventud. Si nosotros no ampliamos la mirada de trabajo con respecto a lo social en esta problemática de la seguridad, vamos, en mi modesta opinión, a fracasar. Se va a fracasar. Hay que, digamos, nosotros tenemos que pensar, digamos, según estadísticas, ustedes tienen que entrar a la página de la Procuración, la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María Carmen Farber, donde hay estadística sobre el segundo semestre del año pasado sobre el delito. Interesante. Y ahí nos damos cuenta que el 60, casi el 60% del delito se cometió en la vía pública. ¿Qué quiere decir esto? Que estos comandos de patrullo, que este patrullaje por zona, por cuadrícula, puede ser y va a ser efectivo este anuncio que está haciendo el Intendente.